¡Suscríbete! La última jugada de Yáñez. ¡Yáñez! ¡Patricio Yáñez! ¡Patricio Yáñez! ¡Patricio Yáñez! ¡La gran diagonal de Bococo! ¡La aparición por la izquierda del Patricio Yáñez! ¡Y las pelotas que duermen en la red! ¡La euforia sirena! ¡Reistramos en pantalla el gol de Patricio Yáñez! ¡Minuto 25! ¡Paraguay 0-1! ¡Patricio Yáñez! ¡Pero fue en forma magnífica! ¡Entró realmente con la celebridad habitual! ¡Con la peligrosidad habitual! ¡Le dio de revés de derecha sobre la salida de Belalmeida! ¡Lo encontró absolutamente a contrapié! ¡No pudo! ¡Vean! ¡Vean la jugada! ¡Ahí va y ahí! ¡De derecha le pega de revés! ¡Ah! ¡Llega a repararse a Belalmeida! ¡Y la pelota se clava en el otro estado para abrir la cuenta! ¡Un hombre que cuando había tenido la pelota siempre había llevado peligro! ¡Lo habíamos dicho! ¡Pato Yáñez! ¡Estamos repitiendo la jugada pertinentemente en los momentos en que Pato Yáñez se va fuera de la cancha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!